Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van por la ciudad. Las ruedas del bus se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran las ruedas del bus Por la luna Los barrios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los barrios del bus se entienden y apagan Por la luna Y el claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 Por la luna El motor del bus hace brum 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 El motor del bus hace brum 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 Por la luna ¡Wow! ¡Wow! La gente en el bus sube y baja Sube y baja Sube y baja La gente en el bus sube y baja Por la luna Y en el bus llora Qua-qua-qua-qua Qua-qua-qua Qua-qua-qua Y en el bus llora Qua-qua-qua-qua Por la luna Cleo en el bus, dite, shhh 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 Cleo en el bus, dite, shhh shhh Por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Creo, creo, me duele la mano Ven a curarme, que no me siento bien Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolerá y pronto sonreirás Te creo, creo, me duele mucho el pie Ven a curarme, que no me siento bien Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas y luego bajar Te creo, creo, me duele la nariz Me he dado un golpe con la puerta al abrir Voy corriendo, espérame, que yo te curaré muy bien Verás que no te dolerá y pronto sonreirás Eh, chicos, chicos, la rodilla me duele Me he dado un golpe en el suelo al caer Ten mucho cuidado de no volver a tropezar Mira dónde pisas y luego a jugar Eh, chicos, chicos, no me duele ya Puedo levantarme e irme a jugar Irreal un lugar Irreal un lugar